El Amor El Amor El Amor es vida, el amor es luz, el amor es cruz e incurable heridas, el amor no olvida ni muere ni espanta, pero el amor canta y tiene su alteza, la delicadeza de una rosa blanca. Yo me enamoré como mil lo han hecho y estoy satisfecho de la que yo amé, en ella encontré pasión pura y santa, ese amor que arranca desde el corazón con el esplendor de una rosa blanca. El Amor El Amor El Amor El cielo y los mares de la tierra mía, tienen la alegría que hay en mis cantares, tierra de sol, sal, espacio noble y santa, no por los que cantan porque hacen sus olas, tienen la corola de una rosa blanca. El Amor 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 El Amor